¡Aprite, reporte, qué pasa, no! ¡Aprite, reporte, qué pasa, no! ¡Iba en la fin! ¡Aprite, reporte, qué pasa, no! ¡Qué pasa, no! Con el coro de María Juana, hace 32 años que estamos, tuve la gran satisfacción de que me designaran para que lo organizara y la otra satisfacción es que me hayan aguantado durante 32 años. Hemos tenido la suerte de hacer muchas cosas muy lindas y de seguir en marcha. La, 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 la. y comprarla al carnaval. Por la nación de tu coro, salen todos a tu coro. Todo agua muerta, todo el reloj, pero sobre la parte de la... Sí, como habrás visto, incluso con diversidad de edades, como sucede en casi todos los coros, ¿no? No somos la excepción, pero por suerte, y con alguna renovación periódica, pero otra gran alegría es saber que todavía hay algunas personas que comenzaron el coro hace 32 años y siguen cantando en el coro. Siete segundos ya se bajó, si en la mirada dura un futuro, atravesando tanto dolor, yo canto besos de mi sentir, y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto besos de corazón, y los enciendo en una canción. Y con el correr de los siglos será cada vez más amplio, gracias a Dios el género humano está permanentemente generando genios genios de obras que ponen a disposición de la gente obras hermosísimas. Y hoy hemos hecho una obra de Jorge Van der Moelle, yo no sé si va a ser un clásico, pero sabemos lo que gusta Jorge, gusta muchísimo, incluso yo tengo muchos directores de coro amigos en España, y en España la oración del remanso por los coros españoles es muy cantada porque gusta mucho. Bueno, yo no sé si llegará a ser un clásico, el tiempo lo dirá, pero que tiene todos los méritos para hacerlo, y ojalá que así sea, y lo nombro a raíz de que es un hijo de este pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!